Ustedes saben que el debate, R de debate, le pusieron el nombre, senatorial que se efectuó recientemente donde participaron todos los candidatos, el 100% de los candidatos a la senadoría de la capital, se convirtió en un escenario de una guerra que nada tenía que ver con el debate desde mi punto de vista. Ahí no sorprendió nada, las posiciones de todo el mundo, de todos, cada uno de los que estaban ahí se conocían, ellos trataron de ser políticamente correctos, el único que tuvo la oportunidad de quizá plantear algo distinto fue el joven Eric Ortiz, que para mí es el gran, particularmente en términos cuantitativos, para mí es el gran ganador, el que más ganó, porque se puso en el mapa, nadie lo conocía, nadie lo ponderaba, no tiene para mí todavía ninguna posibilidad de ganar evidentemente la senaduría, pero se posiciona. Yo había hecho la comparación de él con lo de Pujals en su momento, espero que no abandone el espacio y siga trabajando en esa línea. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso? Ese escenario se convirtió en un espacio para ejecutar un plan más allá de lo que podía dar realmente ganar el debate. En términos inmediatos, en términos mediáticos, comunicacionales, el debate lo ganó para mí evidentemente Omar Fernández, en términos mediáticos, ¿no? Y las ventajas las tenían Omar y el propio Eric Ortiz, que era poco conocido, por las técnicas de debate. Vamos hablando de que una cosa es todo el que vio el debate y este debate se preparó para que sea visto. Si tú lo hubieses escuchado únicamente a través de la radio, quizá tu impresión sea distinta, pero si lo viste por televisión, ganó Omar mucho a poco. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso? Que esa escenografía, Vinicido Castillo, que se obsesionó, se obsesionó o no, se desbordó en su obsesión de Leónel Fernández. Y eso polarizó la esterilización del debate entre él y Omar. Y cada uno de ellos, de los restantes, empezó entonces a querer responder lo que él le decía a Omar. Entonces, pareciera que todo circuló alrededor de Omar, pero no por Omar. Omar fue en la vía, sino de Leónel Fernández. ¿Qué es lo que yo pienso? Vinicido, en esa escenografía, en ese escenario, que fue un momento que todo el mundo sabía que lo estaba viendo el país prácticamente, pero básicamente la capital estaba todos enfocados, y qué bien, ¿no? En el debate senatorial. Quiso aprovechar ese espacio para poner en funcionamiento una estrategia. Y la estrategia de él, con Leónel, aunque lo hiciera perder el debate, por verse necio, ¿no? Con el tema de Leónel, 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 o frustrado. Su estrategia no era ganar ese debate en torno a eso, porque sabía que esa mala impresión lo iba a perjudicar. Pero sí ganar, coyunturalmente o estratégicamente, apoyo político. Y yo digo esto porque aquí todo el mundo vio y todo el catenador de frente entendió que la estrategia del presidente de la República de colocar a Guillermo Moreno como candidato senatorial por el PRM desmontando a Farideh era tener una ficha que atacara o embistiera directamente a Leónel Fernández, porque ya él se había encargado del PLD, del gobierno, con el tema de los sometimientos legales y tal. Entonces, como las encuestas ahora posicionan a Leónel como segunda opción presidencial por encima del candidato del PLD, todas las encuestas que salen, bueno, ahora yo tengo que entrarle a Leónel, vamos a ponerle a Guillermo para que sea Guillermo que vayan vistiendo a Leónel, porque yo estoy muy lejos en primer lugar. Eso aludió a todo el mundo, yo mismo pensé eso. Pero vemos a un Guillermo Moreno tímido, salió y ya es candidato. Y después del candidato, ¿cuántas veces tú lo has visto entrando a Leónel? Cero. Guillermo no ha respondido a esa estrategia. Entonces el presidente tiene la mano en la cabeza, o sea, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo Guillermo Talento? Entonces para mí viene Vinicito y quiere aprovechar ese vacío de acción que está dejando Guillermo para él congraciarse con el presidente. Por un lado, no, para él capitalizarlo electoralmente. Bueno, yo puedo lograr que varios adeptos, varios dirigentes PRMistas de la capital que están enojados con Guillermo, que están enojados con el propio presidente por haber desmontado una compañera de partido como Faride, aunque no estuvieran muy contentos con ella, pero recuerden que hay una máxima política que dice que el peor de los míos es mejor que el mejor de los tuyos, del contrario. Y dicen, conchale, pero para que vengan a montar Guillermo, que no es del PRM, yo hubiese preferido a Faride. Entonces aprovechando eso, ¿qué es lo que quiere capitalizar aquí Vinicito de mi punto de vista? Bueno, ese descontento yo puedo capitalizarlo. Y si yo voy como candidato a senador ahora, lo que voy a movilizar es un 2%, un 3%. Yo capitalizando eso, mientras me frego en el presidente y le marcho a Lionel, ya que Guillermo Moreno no lo está haciendo, yo puedo subir a un 6, a un 7, a un 8 y posicionarme como figura. Y eso le saco capital político a mi estructura, a mi partido y a mi norte. Entonces, para mí esa fue la estrategia, la meta de Vinicito en el debate senatorial, no así ganarle el debate a Omar Fernández. Por eso ustedes ven que prácticamente el debate iba a ser Omar contra los otros. Entonces, ¿qué quedó ahí? Un Carlos Rubio que se trabó muchísimo, varias veces, aunque estaba diciendo alguna cosa que tú pudieras decir, bueno, Carlos Rubio en esta cosa iba bien, pero los errores, la pifia, les van en contra, porque para tú analizar a quién gana un debate, no es solamente la sustancia de lo que dice, sino de cómo lo dice, cómo se ve, la seguridad que tiene, el lenguaje corporal, todo eso habla en un debate y eso incide, inclusive la presencia. Por eso yo pienso que Guillermo Moreno fue empepilladito. ¿Tú viste el papazo que tenía Guillermo Moreno? Que se bajó el afro, los lentes son más... Y se puso el shampoo, Grey Reducing. Sí, ¿por qué hizo todo eso? Para que la gana se matizara y todo. Todo eso, todo eso es con asesoría, ¿verdad? No te rías, todo eso es asesoría de imagen. Por experiencia de Calle Off. Porque el tipo se va a parar al lado de dos carajitos, de un Omar y de los otros, de Erick Ortiz, dos carajitos. Popisitos, buen mozones, percha. Y tú pones, Vinicito es el que la ha llevado de perder. Vinicito sabía, por eso dijo, bueno, ahí yo ya tengo de perder. Májate un viejo gordo, calvo. Calvo y negro eterno siempre. ¿Tú me entiendes? Y negro eterno siempre. ¿Qué dice Vinicito? Dice una tarea, bueno, usted se va para ahí y desde que lo vean usted perdió. Desde que usted lo vean, Vinicito mal. Malas mujeres. Vinicito y Ortiz, ¿qué dice Guillermo Moreno? Bueno, si yo voy a perder, en vez de perder de uno al diez, me quedo contra ocho, y yo me arreglo, me empiepillo, me tapo la cara, me pongo el caballo bajito, yo pierdo seis contra diez. ¿Verdad? O seis contra cuatro. En imagen, quedo piquera. Ahora en lo otro, en la sustancia, en el discurso, ahí yo puedo competir. Guillermo, que se vio tímido porque quiso actuar políticamente correcto. O sea, ¿qué dice Vinicito? Bueno, si yo voy a perder el debate, déjame capitalizarlo estructuralmente. Entonces vino e invistió a Leonel Fernández, descaradamente. ¿A Omar? A Leonel Fernández. Ah, ok. A Leonel. La verdad que es muñeco vudú. Claro. El gobierno es muñeco vudú. Fue a través de Omar. Omar fue la vía, pero su objetivo, el de Vinicito, no era Omar. Y no era ganar el debate. Porque él no tiene más número que Omar estructuralmente. En imagen no le iba a ganar. Tenía toda la depresión. O sea, si él vino, si él llegó con medio pleito perdido, él dijo, bueno, vamos estratégico. Y voy a utilizar esta plataforma, que lo está viendo la capital entera, lo está viendo el país entero, lo está viendo el presidente de la república, lo está viendo Leonel, y yo quiero con gracia y ganar apoyo electoral en la capital. Vamos a darle a Leonel Contó para que esa dirigencia de la capital entienda que si quieren ganarle la general a Leonel, yo soy la vía. Y así yo capitalizo, aunque sea un 2, un 3, un 5, un 10% del apoyo perremista o de la gente, porque recuerda que aunque un partido tenga un número alto, no necesariamente es la militancia. Es la inclinación. La militancia siempre es menos. Cuando tú ves que un partido, por ejemplo, está liderando, como el PRM ganó en la capital 60 contra 37 contra el PLD. Ese 60% no es perremista. De ese 60% perremista son un 20, un 25. Todos los otros son simpatizantes que fueron conquistados por dirigencia de perremista. ¿Me entiendes? A eso está apostando para mí Vinicito Castillo, para capitalizar eso, reemplazando la misión que tenía Guillermo Moreno. Vamos a darle a Leonel para que los perremistas me vean que yo estoy en que ellos ganen. Así como tú decías de que Guillermo Moreno hizo una reingeniería a nivel visual, de imagen, también hubo esa reingeniería desde Palacio, o sea, desde Luis Abinader y desde su cuerpo de estrategas, respecto a la misión de Guillermo Moreno. Nos recordemos que la intención con Guillermo Moreno era atacar y arrollar directamente a Leonel Fernández, porque, como bien decía Mario, es el muñeco vudú, Omar es el muñeco vudú, es el medium por el cual se llega a Leonel Fernández, ese era el objetivo. Y que la senaduría se daba por perdida, y desde aquí tenemos informaciones de una serie de acuerdos que se habían hecho para facilitarle el camino a Omar. Pero las cosas han cambiado dramáticamente con los resultados de las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque el PRM ganó las principales alcaldías. Porque el presidente Luis Abinader dijo, voy a darle con todo. Queda Dio Astacio, por ejemplo, que es el caso más dramático, que se sabía, señores, por lo menos dos semanas antes, y menos de ahí, hasta siete, ocho días, se sabía hasta perdido este señor. Y se dieron el lujo, inclusive, de hacer una publicidad disruptiva odiosa, que a la población le cayó mal. Y, como bien decía J.C. Malone, en un análisis que hicimos aquí, de un artículo de él que escribió magníficamente, brillantemente, el gobierno parece que tiene una estrategia de cometer errores y que los capitaliza cuando la oposición se hace eco de ellos. Pues entonces hubo una estrategia súper inteligente y Abinader llevó a Dio Astacio a la alcaldía. Las cosas han cambiado. Y yo creo que fue muy notable ese comportamiento pasivo de Guillermo Moreno. No joder tanto. No es que no va a atacar. Atacar menos, ser en la campaña el que no va a ser en la campaña el que le va a dar durísimo a Leonel Fernández, sacando verdades, sacándole cosas, sino, vinicito, que para colmo, tiene razones personales. ¿Por qué? Porque el Partido Fuerza del Pueblo se alió al PLD, a Danilo Medina. Y eso es algo, digamos, un estandarte moral el que tenía Vinicio Castillo, de romper con Danilo Medina, como lo hicieron por allá, creo que por la reelección de Danilo Medina en 2015. Creo que fue ahí que se rompió, aunque se venía rompiendo oficiosamente antes. Yo pienso que es una nueva estrategia de Luis Abinader, ser inteligente, el asignar a Vinicito como sicario moral. Y Guillermo Moreno ya entonces se lo está tomando, él se lo ha tomado y su equipo se lo ha tomado en serio como el próximo senador del Distrito Nacional. Y la estrategia que uno había identificado aquí, de Guillermo Moreno, ser el próximo procurador general independiente de la República, pues estaría cayendo en su esposa Aura Celeste Fernández, que también los comidillos la llevaban, las comidillas, perdón, los mentideros la llevaban a ella. Así que, nada. Le está saliendo todo bien, señores, a Luis Abinader. Está como en esa racha de Danilo, ¿recuerdan? En esos periodos, 2012, 2000, hasta esos ocho años, casi ocho años que todo le salía bien, hasta que todo le empezó a salir mal, en 2019 en adelante, pues está en luna de miel Luis Abinader con sus estrategias y sus decisiones políticas. Quiere decir que en este debate senatorial, el único con experiencia de Estado a nivel legislativo, Vinicito. Todos los demás son aspirantes que no han ocupado esa plaza, la plaza legislativa. Y eso es una gran desventaja para Vinicito, que a pesar de todo, yo pienso que no salió tan mal del debate. Lo que sí me sorprendió fue Eric Ortiz, de Opción Democrática. ¿Cómo? Sigue, sigue. Eric Ortiz, ¿no? Sí, sí, Eric Ortiz, Eric Ortiz, así mismo. Había muchas expectativas con las respuestas de él, especialmente con las dos primeras preguntas. La primera que tenía que ver con la ideología de género y la segunda con el asunto de las tres causales. Luis no respondió, el muchacho no respondió a ninguna de las dos. Se fue por las tangentes. Por lo políticamente correcto. No, y de hecho, en el tema de ideología de género en específico, no respondió a esa pregunta. Sí, sí, sí. Él agarró y... No, él respondió sobre la educación sexual, que son dos cosas diferentes. Ideología de género y educación sexual. Se cruzó ahí. Bueno, no creo que se haya cruzado. Se cruzó a Drede. Sí. Porque de hecho tomó una réplica para esa pregunta y yo pensé, bueno, aquí se iba... Y no, tomó una réplica para repetir exactamente lo mismo que dijo sobre la educación sexual, que lo que dijo es algo, o sea, el problema de las adolescentes embarazadas y tal, eso es producto de una mala educación, que nadie está en contra de eso. O sea, hay que orientar en ese sentido. Pero digo que había muchas expectativas sobre ese tema porque representa una organización que ha llegado donde ha llegado porque son abanderados de ese tema, de las tres causales y del asunto de ideología de género. Ellos... Yo he visto gente de ellos defendiendo ese asunto... Arrabiar. De lenguaje inclusivo, inclusivo... Que vamos... Ese lenguaje inclusivo va muy de la mano con la ideología de género. El asunto de la ideología de género, entendiéndolo como el hecho de que el sexo, lo femenino y lo masculino, uno lo puede definir como uno se sienta, incluso como uno se sienta en el momento, porque no solamente es que yo pueda decir... No, pero siendo... No, pero que no es el sexo, sino la... Ellos dicen el género, no el sexo. El género... Pero ¿qué trasciende las categorías biológicas? Eso es lo que dicen para acá ellos. No, no, no. Lo que pasa es que ellos, cuando ellos se refieren al término, porque ellos tienen su argumento bien estructurado, cuando ellos se refieren al término, hablan del género y no del sexo. Porque el sexo es biológico, los genitales. Tienen genital de macho y genital de hembra. Ahora, su género, el género femenino o masculino, ya es algo distinto. Ellos lo han separado. Para señalar que usted, sea macho o hembra, puede identificarse con otro género, que no necesariamente tiene que ser el femenino o el masculino, que es una construcción social. Ese es el argumento de ellos. Para poder distorsionar el tema e incluirlo, ¿no? Porque entonces tenemos que dejar la libertad entre los niños y eso viene en la educación, en la ideología del género, que ellos, como es una construcción social, yo no puedo predefinir a un niño en uno u otro género si él no lo ha decidido. Entonces ahí viene toda la distorsión de la manipulación y de meterle esa información a un niño inocente. Ese debate no... Él lo reunió. Carlos Rubio, la verdad es que Carlos Rubio... Sí. No, no, yo explicaba eso, lo de Carlos Rubio, y se entiende lo de Carlos Rubio. Es que él no tiene un perfil legislador. De legislador. Él nunca ha trabajado eso. Aunque él habla de política en su canal, él no estuvo, ni ha estado, nunca vinculado, ni preparado para temas legislativos. Entonces cuando va y se cruza, tú no ves que lo dice... No, porque el artículo 300 y pico. ¿Cuál es ese artículo? 300 y pico. ¿Por qué dice 300 y pico? Porque nunca ha tenido en su memoria hablar de ninguno de los artículos de audición porque no es su tema legislativo. Él está ahí como candidato por una coyuntura. ¿Cómo se llama el partido de Carlos Peña? Carlos Peña necesita candidatos. Necesita unos huyendo. Va, fulano, ven. Si a Néodic coge uno, se lo dan también. Si tú coges uno, te lo hubieran dado también. Cualquiera que tú vienes en el medio que él entienda que una figura que pudiera jalar algún tipo de atención lo hubiese inscrito. Entonces, Carlos Rubio está ahí por un tema de oportunidades, un criterio de oportunidades de Carlos Peña. Entonces, él es una figura pública, más no es un perfil legislativo para una candidatura. Entonces, a diferencia de Omar, a diferencia de Vinicito, ¿tú me entiendes? Por eso queda mejor parado. A diferencia de Guillermo Moreno, que es un tipo, que es un abogado experimentado, fue fiscal. Te puede hablar de cualquier tema de las leyes, ¿me entiendes? Entonces, ahí fue que se fueron, se vieron las pifias, principalmente, por ejemplo, de Carlos Rubio. ¿Me entiendes? Por eso que se cruzaba. Y tú le debas. ¿Tú lo ves cuando hablabas del tema del embarazo? No, porque son una, dos semanas, tres. ¿Por qué? Porque fue hablar de eso al preguntársele ahí, porque evidentemente aquí, en términos legislativos, el tema de las tres causales que tienen que ver con el embarazo, evidentemente, es un debate central en los legisladores. Y él tenía que preguntarle eso. Cuando fue ahí, que le van a preguntar, el tipo ni sabe de cuántas semanas que se está hablando. Si son de dos, si son a las ocho. Dos, dos, doce, ocho, se confundió. No, ahí le dijeron doce, entonces él dijo el número doce. Pero él no sabe lo que significa que son las primeras doce semanas. Él no sabrá de esa vaina. Entonces, queda muy mal parado por eso. Entonces, yo digo que aunque tuvo algunas respuestas en algunos temas que iban bien, esas pifias, evidentemente, lo descalifican automático ante el electorado. Lo hace quedar muy mal. Entonces, el debate se centró básicamente en tres personas, estaba centrado, las tres personas que tienen un perfil para eso, aunque la competencia real la más está en dos, que es Omar y Guillermo. Y Guillermo no es por su personalidad ni por su participación, como bien dice Maracayo, él estuvo ahí muy frío, sino por la coyuntura. Guillermo está montado en los hombros del PRM, que es el partido de gobierno. Y el presidente Luis Abinader dijo y demostró y ha asegurado que él está dispuesto a hacer lo que sea para ganar. Lo demostró en las municipales. Entonces, aquí vamos a estar claros. En Santiago, en Santiago fue Luis que le entró, le entró a Abel y a la alcaldía de Santiago. Entonces, aquí Omar, que esté claro, por si acaso están durmiendo, que no creo, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe que en Fernández y Omar le van a enfrentarse a Lionel Fernández, que es su papá, un expresidente. ¿Y qué tú crees? Que enfrentarse a Guillermo Moreno es a él que le van a enfrentar. ¿Es a alguien que sepa ahí? No. Es el presidente Luis Abinader y el PRM y a su gobierno que van a enfrentar en la capital. Una pregunta, se ha anunciado si va a haber debate presidencial aquí en... Se está luchando para eso. Se está luchando para eso, pero no creo... Habría que ver si... Abel dijo que aceptaba. Abel le dijeron. A Lionel le conviene. Lionel dijo también que aceptaba. No sé lo que ha dicho Luis. Luis, supuestamente... Son mujeres de candidato, imagínate. Luis supuestamente no se ha negado, pero yo, conociendo la cultura, ¿verdad? Presidencial aquí, no creo que él vaya a arriesgarse. Pero le había dicho que sí anteriormente. Yo creo que Luis iría... Él lo ha dicho anteriormente que sí. Habría que preguntarle eso en la semanal. Exacto. Lo que hay que preguntar es si en el momento, porque ya está el momento. Nos decía que sí antes cuando era oposición. Ahora es que... No, y yo creo que hasta como presidente lo dijo, pero estamos cerca ya, ya estamos en los idus de marzo. Hay que ver si es verdad que tú lo vas a aceptar. No, pero yo creo que el doctor Leonel Fernández no va a aceptar ir a ir a ir a ir. Él dijo que sí. Él dijo que sí. Pero el presidente Fernández le conviene, Maracayo. Ah, pero si dijo que sí, le tiró un halago entonces a Luis Abinader. Él dijo que sí. Inclusive le tiran el gancho a Leonel. Usted me ha dicho que aquí no se conceptualizaba. Entonces él dijo, él dijo, no, no, eso era en el momento, pero ahora se dan las situaciones y las condiciones yo estaría obviamente. Tú estás hablando del presidente Fernández que un tiempo dijo que no estaba con las relaciones y después estaba con ella. No, no, pero por eso digo que le estás tirando un halago al presidente Abinader diciéndole, bueno, si puedo, usted puede conceptualizar conmigo. Claro, conceptualizar, yo lo que quiero es ganar. Abinader debería tomar eso y... Leonel nunca ha hablado de otra relación. Este país, señores, este país, señores, es de conservadores. Sí, total, total. Este debate lo demostró. Doble moral, porque son conservadores de la boca para afuera. Sí, exactamente. Sí, doble moral. Y doble moral sobre todo. Y cogiendo tigueritas y sacándose barriga. Sí, exactamente. Y bebiendo y hueviendo. Y Eric Cortés, como dijo Maracayo, no tuvo el valor. Y en la televisión, no. No tuvo el valor de sustentar los principios de su partido. ¿Quién? ¿Quién? Eric Cortés. No. No tuvo el valor de sustentar los principios de su partido porque son principios... Se le lengó la traba, fue. Lengó la traba. ¿Cuáles son los colores? Los colores... Este, que no es fácil, tú. Una pregunta. No es fácil, tirate eso. Una pregunta. ¿Cuáles son los colores? Charlie King lo hizo. Charlie... Charlie... ¿Cuáles son los colores de ese partido de Acción Democrática? No, no. Marrón, ¿no? El color café. Yo no sé, porque es que yo estoy viendo... Sí, color café que yo viendo afiches. Pero es que yo estoy viendo afiches como con los colores... Color marrón. Color marrón, color café. Color marrón. Color café. ¿Ese es el color? ¿No lo has visto? Color café, está bien, está bien. Color café de fondo. Color café, no se puede decir eso. Penaliza. Color Willy de Poo. Como el osito de Willy de Poo. Vamos a quedar los colores, por favor. No, no, no. Con H. Con H. Willy de Poo. Ok. Dime. Dime, dime. No, no, es así, color, color, es el marroncito, el de Acción Democrática. Yo lo que digo es, a propósito de esas posiciones, tú sabes que en el debate de los candidatos a diputados de la Subicción Número 1, ahí sí yo vi más el tema de las posiciones, ¿verdad?, con el tema de este tópico de las causales. Lo que también pude percatar, y eso ya es una crítica a la organización del debate, es que los temas que se llevaron son exclusivamente de interés a un sector específico, porque son la clase media alta. Por ejemplo, los temas más importantes para mí no los tocaron, o sea, que son los que, es el color de fondo que usan, el marrón, el color marrón. Y los otros, los otros son parte del logo, pero el color de base es el marrón. Si tú ves toda la línea gráfica con el fondo marrón, busca ahora a José de Lange, pero tú estás como buscando colores, como arcoíris rainbow bright. Sí. Sí, mira. Sí. Oye, oye, a mí me da eso. Puede dar eso, puede dar eso. Me da los colores de la bandera. Lo que pasa es que tiene otro tipo de organización, pero podría darte eso. No, pero ellos son de fondo, busca el marrón. Sí, de fondo es marrón, pero el color, digamos que tienen como un escudito. Tienen como un arcoíris. Y el marrón está feo ese color. Tienen como un arcoíris aquí. como una suerte de arcoíris. Tú sabes qué pasó en el debate a la candidatura a la diputación. Que las preguntas se basaron en los temas importantes para un sector de la sociedad y no para la mayoría. La inmensa mayoría, por ejemplo, pero ahí yo lo entiendo porque esa es la circunción número uno. Ahí viven gente con cuartos, ricas, la popa. Entonces ahí hablaron de las causales, del tema cristiano. No hablaron de la delincuencia, de la inseguridad. Exactamente. O sea, que usted piensa hacer, que usted puede, cómo se construye una legislación que garantice seguridad. O sea, esos temas faltaron. Yo espero que en los debates que se armen en la ejecución 2 y 3, si lo hacen, porque también he visto que nada más se quedan por ahí entre los riquitos. Si la hacen, toquen los temas más sensibles de la clase más humilde. Sí, porque en la 1 y barrio. La 1 está full de barrio. Sí, pero ellos se quedan en la high. Se quedan en el... Y en la 3 causales. Y el tema de 2048. Se fueron por ahí. No se van a los problemas que tienen en la yuca. ¿Tú sabes que yo quería puntualizar esa parte? Aquí. Por ejemplo. En esta parte final, Edwin, que a mí me sorprendió y yo estoy sorprendido con este país, que en ese debate que habían dos mujeres, Liz... Liz Mieses. Y la otra muchacha... Priyanka Rodríguez. Exacto. Priyanka, no sé cómo se pronuncia. Las... Priyanka creo que... Las únicas dos mujeres, nosotros eran hombres todos. Y las dos personas que defendieron, por ejemplo, las causales y el derecho de la mujer a decidir fueron dos hombres. Y las dos mujeres que estaban y estaban en contra de eso. Sí, sí, sí. Esto es una vaina terrible. Estamos hablando que aquí el conservadurismo extremista y el falso debate con el tema de las causales que lo han llevado, no, que si el aborto o que si no abortan. Es un falso. Mujeres de clase media alta que seguro tienen amigas que han cogido su vuelo para Miami a sacarse a su muchacho. Pero full de amigas tienen ellas. No, yo no voy a jugar a ellas, pero no sé. Pero seguro tienen amigas, amigas que están hartas de coger su vuelo. Entonces, tú tienes que partir de la información mundial, señores. O sea, Dominicana es uno de tres países, tres países que tienen bloqueado toda forma de interrupción del embarazo. El 97% del mundo no es una discusión. Porque el debate no es ese, porque el 90, 95, vamos a dejar un 90 para nuestra edad, de los embarazos. Son aceptables y son queridos, sean planificados o no. Tú embarazas a tu novia, vamos a tenerlo. Están casados, vamos a tenerlo. en el 10% donde entran, ese pequeño porcentaje, los sinvergüenzas que quieren abortar por deporte. Las sinvergüenzas que hacen eso y las que vienen con las tres excepciones que son las tres causales. ¿Qué son las tres causales? Tres situaciones especiales, extraordinarias que suceden. Entonces, en eso, el debate no es si se van a sacar unos muchachos, ese no es el debate. El debate es que ¿quién va a decidir eso? ¿Quién va a tener la última palabra? El doctor, que no tiene nada que ver con eso. Como tú dices, son situaciones extraordinarias. Extraordinarias, cuando a ti te van a operar, por ejemplo, en una situación extraordinaria del apéndice, tú eres que decide. Cuando van a operar un hijo tuyo, tú eres que decide porque tú eres el adulto. Ahora, cuando un embarazo no, ¿quién decide? El médico. Y el médico estaba por ahí con el diseño de ese muchacho. Y el médico se va a morir y se muere de la embarazada. El médico se va para su casa a comerse un sándwich igualito. Ni el marido, porque ya el marido después que le embarazó tiene nada que ver con eso. Es la mujer. Entonces, ¿es perfecto? No, pero es lo más justo. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Comenten, suscríbanse, activen campanita y denle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!